Vamos a tratar con Gastón Utrera, quien es el presidente de Economic Trends, un tema que es fundamental, fundamental para el desarrollo futuro del país y para sacarlo del estancamiento en el cual se encuentra de manera específica en materia de empleo, subempleo y concesión de trabajo. Porque, se lo he dicho en numerosísimas oportunidades, que es necesaria una modificación en la estructura laboral argentina. Pero, en cuanto a este tema, se lo menciona, tan solo que se lo menciona, es un verdadero tabú, es un verdadero tabú político, pero alguna salida hay que encontrarla, porque la reforma laboral se está haciendo de hecho en el país y se hace de la peor manera porque son los trabajos informales los que están creciendo de manera astronómica en el país y todos esos trabajadores informales no tienen absolutamente ningún derecho, ninguna estabilidad, no tienen obra social en definitiva, es un círculo vicioso que cada vez se agiganta más. Gastón Utrera tiene una iniciativa realmente muy novedosa que la presentó hace muy poco en el Senado de la Nación. Gastón, contranos de la manera más sucinta posible, porque sabemos que es un proyecto estructurado de PAPA, pero de la manera más sucinta posible, ¿de qué se trata? A ver cómo es el asunto. Primero, Gustavo, las propuestas que andan circulando relacionadas con reforma laboral apuntan a modificar el régimen indemnizatorio de la ley de contrato de trabajo, como vos lo mencionaste. Hay una oposición sindical enorme y el planteo que estamos haciendo es el gobierno que asuma el 10 de diciembre del año que viene va a asumir en un contexto muy delicado en lo económico, en lo social y en lo político y por lo tanto no tiene mucho sentido generar una conflictividad política y sindical cuando eso es evitable porque el grueso del problema que tienen hoy las empresas en términos de costo de indemnizaciones y en acumulación de pasivos contingentes no está en la ley de contrato de trabajo. El pasivo contingente se lo expliquemos para todos aquellos que entienden que son empresarios, también los sindicalistas y algunos trabajadores, el pasivo contingente es algo que no está en ese momento, pero que sí es una espada de damocles para el futuro. Con régimen de indemnizaciones vos tenés un problema económico cuando despedís sin justa causa y tenés que pagar las indemnizaciones, pero tenés otro problema cuando no despedís y el personal va acumulando antigüedad porque va acumulando derecho en el futuro a recibir una indemnización en caso de un despido sin justa causa. Entonces el problema que tienen muchas empresas, muchas pymes, es que después de 30 años de actividad pueden tener pasivos contingentes que valen más que los activos de la empresa. Entonces un empresario que quiere dejarle a sus hijos la empresa y tal vez sus hijos no quieran seguir con la empresa y sea necesario venderla, en realidad no le deja nada o le deja un problema. Entonces es muy importante... O les deja una deuda. Exactamente. Bueno, ¿de qué manera reducir los pasivos contingentes? Bueno, una manera es derogando las indemnizaciones agravadas de las leyes 24.03 y 25.323 que no tienen nada que ver con la ley de contrato de trabajo. Pero que hacen que la indemnización original se cuadriplique, por ejemplo. Concretamente, un comercio que tiene un empleado de 5 años de antigüedad en números redondos, le tiene que pagar según ley de contrato de trabajo a alguien que despide sin justa causa unos 500.000 pesos por los 5 años de antigüedad por indemnización y 100.000 adicionales por falta de preaviso, son 600.000 pesos en números redondos. El problema no son esos 600.000 pesos, sino los 3 millones de pesos que le puede llegar a costar todo esto, cuando estas leyes que te mencionaban plantean que hay indemnizaciones agravadas en caso de que el trabajador tenga que recurrir a un abogado para que le solucione este problema, en caso de que haya diferencias de registro, etcétera, etcétera. Sí, sí, el famoso curro del juicio laboral. Con lo cual, uno podría plantear a los sindicatos que no vamos a tocar una coma del régimen indemnizatorio de ley de contrato de trabajo. En eso consiste la propuesta tuya. Pero como prenda de cambio, derogar las indemnizaciones agravadas de las leyes 24.013, 25.323. Y por las indemnizaciones que quedan según ley de contrato de trabajo, los 600.000 pesos del ejemplo, fondo de cese laboral a nivel de convenio colectivo de trabajo. Algo parecido a la UOCRA acá en Córdoba, ¿no es cierto? El gremio de la construcción. Sí, con algunas diferencias. Uno puede hacer un fondo de cese laboral que en realidad cubre las indemnizaciones cuando vos despedís y pagas indemnizaciones o acumula crédito para la empresa a medida que al no despedir va aumentando la antigüedad. Y cuando esa antigüedad se va limpiando con la rotación por personas que renuncian, es posible pagar una alícuota menor y que el sistema... No, porque el tema de la alícuota no es menor, porque en muchos casos a un empresario le decís, bueno, pero está en el nivel de la alícuota que tengo que pagar, que esto a mí no me conviene. Sí, bueno, por eso acá hay varias alternativas y lo importante es que esto se define a nivel de convenio colectivo de trabajo y eso está generando en el sindicalismo, por ejemplo en algunos sindicatos importantes de Córdoba, que la lógica es que yo me siento ahí a negociar esto porque yo sindicalista tengo la lapicera en el marco del convenio colectivo de trabajo. Es decir, tengo poder de veto, si no me gusta lo que estamos discutiendo, no lo firmo. En cambio, reforma de ley de contrato de trabajo, sí, seguramente me voy a oponer. Y lo segundo es que los fondos del fondo, los recursos del fondo de cese laboral no van a una caja del Estado, sino que se administra en el sector. Entonces, ¿balances? Bueno, es decir, va a un barril sin fondo. Exactamente. Y una tercera cuestión muy importante, un fondo de cese laboral tiene que preservar valor de sus recursos en términos de salarios y por lo tanto podría fondear crédito hipotecario indexado por salario para los trabajadores de cada sector y eso solucionaría el problema que han tenido los UBA, que vos sabés perfectamente que el problema se soluciona si en lugar de indexar por índice de precio al consumidor o costo de construcción, se indexa por salario, pero el problema es que nadie quiere fondear, nadie quiere poner su dinero contra una indexación salarial. Un fondo de cese laboral, sí, porque tiene que preservar recursos, el valor de sus recursos en términos de salario. Entonces, es un oferente genuino de fondos indexados por salario, podrían invertir en cédulas hipotecarias para que los bancos se fondeen de esa manera y le den préstamo hipotecario indexado por salario a los trabajadores. De tal manera que esto tiene muchas ventajas y podría dar lugar todo este esquema que estamos charlando a una reforma laboral con amplios consensos empresarios y sindicales para evitar que el próximo gobierno, como decíamos al comienzo, se choque políticamente para tratar de obtener una victoria pírrica modificando algo de ley de contrato de trabajo que no se sostenga en el tiempo si es que logra algo. No, es que además, supongamos que el próximo gobierno tiene mayoría parlamentaria suficiente y que esos legisladores le hagan caso a la posición del Ejecutivo, porque ya sabemos cómo son las cosas. Algunos pueden preservar su cuotita de voto, van a decir, no, yo esto no lo voto, lo voto en contra o no doy quórum. Pero supongando, suponiendo que es así, suponiendo que se aplica y se derogan estos artículos tan nocivos de la ley de contrato de trabajo, la crisis social que habría, es decir, la resistencia habría sido lo de las jubilaciones, las 14 toneladas de piedra contra el Congreso serían una bicoca. Sí, es muy importante lograr reformas que tengan amplios consensos empresarios y sindicales porque eso garantiza la continuidad en el tiempo y si algo necesitan las empresas es que el nuevo esquema, el nuevo régimen laboral sea sostenido en el tiempo para que verdaderamente tenga efecto. Gastón, yo te hago la segunda pregunta. Vos sos un hombre, no solo sos un economista, sino alguien que está absolutamente consustanciado con la realidad del país. Y la realidad del país y la historia de la realidad del país está indicando que son precisamente esos consensos empresarios, sindicales, son la excepción y no la regla. Es decir, vos considerás que efectivamente una propuesta integral, seria como es esta, porque es una cosa seria, imposible, porque es algo posible de hacer, porque derogar la ley de contratos de trabajo, que es lo que algunos dicen que puede ser una bandera de batalla, una bandera electoral, es absolutamente imposible. Totalmente. Eso saquémonos de la cabeza. Bueno, pero ¿ese consenso se podría lograr? Primero, esto se está trabajando en el sector de la construcción, esta propuesta ya está siendo discutida en el G6 de Buenos Aires, llevado por la Cámara Argentina de la Construcción, en el G6, porque la Cámara Argentina de la Construcción tiene un interés sectorial genuino en la construcción de viviendas que se podría generar con esto que te decía de la financiación de crédito hipotecario indexado por salarios. Seguramente también vamos a tener el apoyo, y eso lo vamos a volver a trabajar, ya lo hemos trabajado hace un par de años, con la UOCRA, con el gremio de la construcción en Córdoba, para llevarlo también a nivel nacional, y lo estamos trabajando en el sector del comercio, porque esto es muy importante, uno de cada seis trabajadores formales del sector privado en Argentina están en el convenio colectivo de trabajo de comercio, eso lo estamos trabajando en Córdoba con la Cámara de Comercio y con el sindicato, para llevarlo a nivel nacional a la Cámara Argentina de Comercio y al sindicato nacional. También estamos trabajando algo en el autotransporte de carga, que tiene del otro lado un gremio importante, como es el de camioneros. ¿Qué te parece? Con lo cual estamos avanzando en distintos sectores para impulsar la discusión de estas ideas en cada uno de los sectores, y para que cada uno de los sectores pueda definir de la mejor manera posible su fondo de cese laboral, porque hemos estudiado varias alternativas para armarlo, y eso dependerá de cada uno de los sectores. Y también estamos llevando la propuesta a distintos ámbitos políticos, porque entendemos que en la política tiene que quedar claro que lo que se viene discutiendo es inviable y que hay una alternativa superadora. De hecho, Gustavo, los dos proyectos de ley, en este sentido, que se presentaron el año pasado, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores, son absolutamente inviables porque plantean modificar ley de contrato de trabajo, con lo cual son directamente inviables. Uno de ellos copia el esquema de UOCRA, que no es necesario copiarlo, hay otras alternativas mejores para distintos sectores de actividad, y el otro lo toma como un seguro. Está basado en el esquema este de la mochila que ha propuesto el empresario Caragosian, pero que supone que en realidad tenés que generar un seguro de garantía por el evento del despido sin justa causa y la indemnización. Pero ahí se da la paradoja que si vos no despedís a nadie durante 40 años, nunca pagás indemnizaciones, la prima de un seguro para cubrir las indemnizaciones tiende a cero y los pasivos contingentes de la empresa son enormes y por lo tanto no está solucionando el problema de fondo. El problema de fondo es que la empresa, mientras siga rigiéndole de contrato de trabajo, a medida que aumenta la antigüedad de su personal, aumentan los pasivos contingentes, pero con el aporte al fondo de cese laboral, eso siempre esté calzado de tal manera que nunca llegue a una situación como la que describíamos, donde al final de la vida laboral del fundador de una empresa, resulta que su empresa tiene más pasivos que activos por esta cuestión. Ahora, esto tendría que ser aplicado, por supuesto, escalonadamente, un poco para los que recién empieza, pero un poco también para el hecho de los que están ya al límite de su vida laboral, ¿no? Una forma es hacer un corte y a partir del momento en que empieza a funcionar el fondo de cese laboral, de ahí en adelante, todos esos pasivos contingentes y las eventuales indemnizaciones están cubiertas por el fondo de cese laboral y el empresario sí tendrá que pagar hacia adelante en los despidos sin justa causa la parte de las indemnizaciones que corresponda por la antigüedad previa al inicio del régimen. Pero esto hace que a través del tiempo, a medida que la tasa de rotación de las empresas va limpiando la antigüedad del personal, va limpiando el problema original y va dejando a las empresas con toda su antigüedad en algún momento cubierta por el fondo de cese laboral. De tal manera que también eso haría que los nuevos empleos nazcan de entrada con el nuevo régimen y los empleos anteriores tengan un punto de corte donde queda frizada la antigüedad porque a partir de ahí ya no acumulan antigüedad o en el fondo la antigüedad que acumula está cubierta por el fondo de cese laboral con lo cual queda necesidad. Bueno, eso es lo que hemos estado trabajando mucho acá en Córdoba, en el Foro de Análisis Económico de la Construcción donde primero analizamos esto, después en el Foro de Análisis Económico del Comercio y los Servicios con la Cámara de Comercio, en la Cámara de Autotransporte de Cargas y en el Instituto de Economía Política de la Universidad del Siglo XXI que yo dirijo, hemos tomado cada una de estas discusiones, de estos análisis y lo hemos puesto en este marco más amplio para discutirlo además en el terreno de los abogados laboralistas y los expertos laboralistas porque esto tiene que llegar al 10 de diciembre del año que viene con un proyecto totalmente cerrado, listo para ser enviado al Congreso en lo que compete a la derogación de las indemnizaciones agravadas de la 24.03 y la 25.323 y debería llegar ya con algún sector importante como el de comercio habiendo definido su propio sistema como te decía, de fondo de cese laboral. Gastón Ojalá, una iniciativa de esta característica totalmente novedosa, actualizada, moderna, pueda llegar a avanzar porque así como estamos definitivamente no podemos continuar. Bueno, la idea es ponerle neuronas a cómo resolver estos problemas complejos pero sin perder de vista que cualquier cosa que pensemos no solo tiene que ser viable técnicamente, económicamente, sino también políticamente. Si no, va a estar destinado al fracaso. Seguro que es así. Muchas gracias Gastón. Gracias Gustavo. Gracias. 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 Gracias.